Vamos en vivo sin mayor preámbulo hasta la avenida Juárez entre la 25 y la 27 porque ahí se encuentra mi compañero Víctor Ordóñez que lo que sucede, una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y también de seguridad por el incendio que se registra en un inmueble de ese cita Así que querido Víctor, voy contigo, vaya a para todo ese incendio que se registra ahí en esa zona, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Elisud? Muy buenas tardes En efecto, nosotros te saludamos desde Inmediaciones de la avenida Juárez A continuación lo vamos a observar a través de las imágenes de mi compañero Roberto Valdés Bueno, pues está esta movilización por parte de los cuerpos de emergencia, protección civil bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Asimismo, la zona se encuentra resguardada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla Fue hace algunos minutos donde se dio el reporte e incluso la nube del humo era mucho mayor Estaba muy densa, para estos instantes ha disminuido Y es que justamente, bueno, pues ya los cuerpos de emergencia están laborando para mitigar, para enfriar la zona, para sofocar las llamas Aparentemente y de acuerdo a lo que nos ha brindado los datos de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Se trataría de un inmueble que estaba en proceso de remodelación Se ejecutaban trabajos de construcción al interior Por el momento todavía no se sabe cuál fue el motivo de este incendio Se tuvieron que evacuar tanto a los trabajadores así como también a personas aledañas de los diversos negocios que se encuentran aquí en la avenida Juárez Sabemos que este punto de la ciudad, bueno, pues concentra alto porcentaje de personas que se desempeñan en las distintas oficinas O bien negocios, en su mayoría restaurantes Por eso fue necesario la evacuación de las personas El ISUT, tú lo aprecias, de momento se conoce que no hay personas lesionadas Pero si las hubiera, bueno, pues ya también está personal para médicos Pues para brindarle los primeros auxilios Repito e insisto, de manera preliminar Y los primeros datos que se nos han brindado Fue en un edificio donde se llevan a cabo pues obras de remodelación Todavía no se conoce el motivo de este siniestro Nosotros seguiremos muy pendientes Y bueno, pues a todos los automovilistas a extremar precauciones Evidentemente no hay circulación vial La zona de acordonamiento se mantiene en un perímetro bastante amplio Esto porque hace ratito pues el humo era más y podría haber intoxicación Ahorita ha disminuido El ISUT, la información al momento Oye, entonces afortunadamente no se reportan personas lesionadas hasta el momento Ojalá así siga el reporte Y dos, desde que está cerrado, es decir, a qué altura Que es donde tú te encuentras Estamos nosotros en la 23 Poniente Hasta la 25 Poniente en Avenida Juárez Este es el punto que se encuentra completamente cerrado Igual en las zonas aledañas Que es a una universidad privada Bastante conocida Ahí también hay desviaciones Ya hay agentes de tránsito Quienes se encuentran pues orientando a los automovilistas Para tomar las vías alternas correspondientes Oye, a ver, nada más, precisame ¿Es ida y vuelta o solamente el carril que sube Hacia lo que es la zona del Cerro de la Paz? Ida y vuelta, mi querido El ISUT A extremar estas precauciones Porque está cerrado en ambos sentidos En ambos carriles Perfecto Bueno, querido Víctor, pues seguimos pendientes Si es necesario, regresamos contigo Espero que el reporte siga ya, sí Que la mitigación de riesgo ya se hizo Y sin personas lesionadas O algo más que lamentar Gracias, Víctor Cuídate mucho Nosotros seguimos pendientes Regresamos contigo al estudio Muy buenas tardes Gracias, buena tarde De mi compañero Víctor Ordóñez Con lo que está ocurriendo justo Ahí en esa zona, en este sitio Y, pues, lo único que le podría decir es Ojo, está cerrado Tenga usted calma, paciencia Porque siguen trabajando los cuerpos de emergencia Ahí en ese asunto ¿Sí? ¿Sí?